... Llega a las 1 de la mañana de acá y le dice, ¿qué le pasó? A las 1 de la mañana, se vuelve a las 8 de la mañana y se vuelve a las 1 de la mañana. La pela a Olga, ¿no? Olga, la pela ya. No, 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 se vuelve a las 8 de la mañana, madre mía. ¿Y qué? ¿Y qué? No hay nada. Ok, a muchos hay unos familiares. Eh, sí, soy español. Ok, ok. Me vamos a preguntar a las 2 de la mañana de acá. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy es el día. En la hora. Eh... Por qué? En la hora. El día. ¿Una? ¿Quieres? ¿Dónde te pones? ¿De acuerdo? ¿Se va? ¿Quieres hacer un reto? ¿Quieres? ¿Te van a comer? ¿Puedo volver a comer? ¿No? ¿La reto? ¿La reto? ¿Qué es el foco? Un dato que me gusta ver por aquí Hay un poquito alto porque hay El tablero es el total Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.